Tanta maldad en el mundo, aunque ya hemos hablado un poco de ello, ¿qué es lo que sucede con la humanidad? ¿Dónde se genera ese odio, ese rencor? ¿Qué es lo que está sucediendo que todavía esas repercusiones son tan fuertes en la actualidad? ¿Por qué a veces no podemos cambiar? Seguramente la historia de Caín y de Abel nos iluminará. Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Un pecado de envidia seguramente sería la respuesta breve. Un pecado donde Caín quiere imponerse como el primogénito, el orgulloso, el que sigue el trabajo de su padre, el que está dedicado a hacer lo que Dios realmente quiere, pero que lo lleva a pasar por encima de. Una historia que se repite normalmente, una historia que lo vemos plasmada dentro de nuestras realidades familiares. Por eso, antes de internarnos en la respuesta extensa, primero pidamosle a Dios que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo de Dios, digamos juntos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos entonces a meternos en la respuesta extensa, pero lo vamos a hacer utilizando unas indicaciones de uno de los más grandes estudiosos bíblicos en la historia prácticamente contemporánea de la Biblia. Vamos a meternos con un libro que ustedes deberían de comprar. Pues lo digo porque este libro ciertamente ya tiene sus años, pero se consigue en cualquier librería y muchas veces hasta lo relegan, quizás de pronto pensando que no es tan importante o tan bueno o tan interesante. Se llama ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? en forma de pregunta. Y el libro es de Luis Alonso Shekel, un libro que fue escrito en España en el año 1997. Les digo eso pues para los que son amantes de la Biblia, los que de pronto les gusta profundizar, porque realmente el libro tiene mucha, mucha carga bíblica y este padre pues hizo una cosa maravillosa. Y vamos a tomar entonces este apartadito de Caín y de Abel de sus palabras. Por lo tanto, las personas que quieran, como les digo siempre, leer el PDF que se encuentra en la descripción del video, allí van a encontrar otra interpretación que ayudará como a profundizar un poco más cuál fue la historia de Caín. ¿Por qué? Yo en este caso pues voy a hablarles de lo que nos comparte Luis Alonso Shekel en su libro ¿Dónde está tu hermano? Vamos entonces a contextualizar un poco mejor para poder como profundizar de acuerdo a las enseñanzas del padre Shekel y leamos el capítulo 4 del libro del Génesis, versículos 1 al 16, donde se encuentra precisamente esta historia. Ahora, por cierto, esta Biblia, esta Biblia, la nueva Biblia española, una pues de tantas que hay, fue hecha en el Antiguo Testamento, la traducción por el padre Luis Alonso Shekel, precisamente. Entonces ahí estamos, esta es como mi Biblia de cabecera de estudio en el seminario y después ya en el sacerdocio. El hombre se unió a Eva, su mujer, ella concibió, dio a luz a Caín y dijo, he conseguido un varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano. Abel era pastor de ovejas mientras que Caín cultivaba el campo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del campo y Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda más que en Caín y en su ofrenda. Por lo cual Caín se enfureció y andaba cabizbajo. El Señor dijo a Caín, Caín, ¿por qué te enfureces si andas cabizbajo? Cierto, si obraras bien seguro que andarías con la cabeza alta, pero si no obras bien el pecado acecha a la puerta y aunque viene por ti, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? El Señor le replicó, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra, por eso te maldice esa tierra que ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tus manos, la sangre de tu hermano. Aunque cultives la tierra, no te pagará con su fecundidad, andarás errante y perdido por el mundo. Caín contestó al Señor, mi culpa es grave y me abruma. Si hoy me haces extranjero en esta tierra, tendré que ocultarme de ti, andando errante y perdido por el mundo. El que tropiece conmigo me matará. El Señor le dijo, el que mate a Caín lo pagará siete veces. Y el Señor marcó a Caín para que si alguien tropezaba con él, no lo matara. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en tierra perdida al este de Edén. Ahí está pues entonces el texto que vamos a profundizar poco a poco. Un relato entonces donde gravita, donde se encuentran los problemas radicales como de toda la humanidad. Partiendo de un argumento, si todos somos hermanos, todos los hombres en la humanidad somos hermanos, todo homicidio entonces sería un fratricidio. Todo lo que le hagamos a un hermano o a una persona en este mundo, siendo bautizados, pues sería un mal que le hacemos a un hermano. ¿De dónde entonces brota nuevamente la violencia que lleva pues a que la humanidad se autodestruya? ¿Por qué resulta tan difícil esto de que el hombre es como un lobo para el mismo hombre? Vamos entonces a decir que este texto que encontramos, que acabamos de leer en el Génesis, es un texto que presenta un relato de origen. Está pues, ese es como el género literario, ¿no? Es decir, no es que muestre la historia de algo sucedido como tal, sino que nos remonta nosotros a Caín y Abel como los prototipos de aquellos hermanos o de aquel conflicto que puede vivir cualquier familia en la actualidad y donde precisamente se van generando esas rencillas y esas dificultades que pueden llevar a la familia o a los hermanos o a los amigos a la muerte. Entonces, este relato de origen lo que hace es interpretar hechos, nos ayuda a través de claves simbólicas y de una forma un poco narrativa, un poco especial, a mirar qué fue lo que sucedió en aquel tiempo primordial, primero de la realidad de la humanidad y que se sigue repitiendo en nosotros. Algo pues como para comenzar es que se relata de esta forma como la primera maternidad de la humanidad. Nuevamente les digo, es un relato de origen, como de dónde es que surge toda esta realidad, ¿no? Todo esto. Algunos piensan entonces, quizás, en que cuando se habla de que Eva ha tenido una ayuda con un hijo, con la ayuda del Señor o con el Señor, con el Señor, en los estudios bíblicos se ha hecho ciertamente referencia y nosotros pues lo hemos visto en algunas películas, en algunas representaciones también, hemos visto cómo es que se habla de la posibilidad de este semidios. Lo hemos visto en esta batalla de Troya, en estas representaciones cinematográficas, donde hay un semidios, un hombre que es hijo de Dios y también hijo de una mortal y que lucha contra los gigantes. Muchas películas han salido en este formato como para mostrarnos una especie de historia que nos hable sobre los orígenes. Algo pues interesante y de eso también pues se ha especulado mucho. El primer hijo, el segundo hijo, partamos de eso, el segundo hijo es llamado Abel, pero si vemos que hemos leído 16 versículos de Abel, se habla únicamente en el versículo 2. Después dio luz Abel, el hermano, Abel era pastor de ovejas y ya. Después dice más adelante quizás en el versículo 5 se fijó en la ofrenda de Abel y más adelante le pregunta sobre Abel a lo cual pues responde Caín, pero todo, todo, casi todo el texto está centrado en la persona de Caín. Ese presupuesto tenemos que tenerlo claro porque nos va a ayudar a entender un poco más lo que viene después. Entonces, les digo esto ¿por qué? Porque la palabra Abel, Abel, en hebreo Jebel, Jebel, significa como como lo efímero, como lo, como el soplo, como lo vacío, como el, como el aliento, algo pues que, que sale y ya. Es decir, algo momentáneo, algo de un, de un instante y ya, sin, sin repercusión, sin importancia. Entonces, ya de entrada, el mismo nombre Abel nos está hablando de algo sin consistencia, algo sin consistencia, algo que, que como que, que se malogra por la realidad de la violencia. Entonces, realmente el relato Abel allí pues no es importante. Es importante simplemente para una cosa, para generar, eso hermosamente lo, lo describe el padre Blisanzo Chekel, generar la fraternidad, la hermandad. Abel hace a Caín hermano. Eso es, eso es importante, eso es una apreciación que nosotros tenemos que tener en la mente. Convierte a Caín en hermano. Y precisamente esa palabra, en el texto que acabamos de escuchar del versículo 1 al versículo 16 se repite siete veces y recordemos que ese siete veces en el texto bíblico y de acuerdo a la mentalidad judía es importante, es ese signo como de la plenitud. En todo caso, con este nacimiento de Caín y Abel se rompe la, como la uniformidad que se lleva hasta el momento en este relato primordial entre Adán y Eva. Y aparece entonces en la búsqueda de la unidad dentro de la diversidad. Esa diversidad que es importante. Vamos entonces a mirar algunos momentos de este relato que nos irán ayudando un poco más a mirar a determinar un poco el contenido o la enseñanza. Las diferencias que podemos encontrar de fondo, la parte cultural. Recordemos que Abel dice el texto pastor mientras que Caín labrador. Eso es importante. Y también dentro del punto de vista del ofrecimiento, esa parte cultural, ya no cultural sino cultural, que uno ofrece la sangre de animales mientras que otro los frutos del campo, la sabía. Ya desde el punto de vista de la retribución que es muy característico en el mundo bíblico, pero que para nosotros pues nosotros ya no nos significa nada porque nosotros hemos comprendido que nosotros tenemos un Dios justo que no mira porque precisamente aquí puede generarse la confusión, desde ese punto de vista miraríamos en la retribución que si Caín no tuvo el aval o el gusto de la ofrenda con respecto a Dios sería porque hizo algo malo y en ese argumento pues algunos estudiosos han determinado que no debería existir los versículos 6 y 7 en el texto. Caín se enfureció y andaba cabizbajo, el Señor dijo a Caín ¿por qué te enfureces y andas cabizbajo? Si obraras bien seguro que andarías con la cabeza alta, pero si no obras bien el pecado acecha la puerta y aunque viene a ti tú puedes dominarlo. Realmente el padre Luis Alonso Shekel dice que que eso es un versículo muy difícil de traducir y él pues que es especialista o que fue especialista porque ya está en el reino de los cielos entonces más para nosotros difícil la interpretación por eso pues vamos a quedarnos con lo que él nos comparte. Caín según las leyendas de estas leyendas judías Caín hijo entre Eva y la serpiente recordemos pues este relato mientras que Abel hijo de Eva y Adán son simplemente leyendas porque cuando uno lee el texto de Caín y Abel en paralelo con el texto de Adán y Eva uno encuentra mucha similitud es una cosa un texto muy bien construido para dar precisamente esta enseñanza algunos hablan entre esta posible diferencia diálogo relación entre lo que es la teología ortodoxa y la incredulidad algunos hablan también de nos dice pues el padre Luis Anuncio Shekel de el pecado anterior a la ofrenda y los padres de la iglesia especialmente aquellos que han escrito nos dicen que quizás de pronto el problema de fondo era que hubo un retraso en la ofrenda o que se ofrecieron frutos y no precisamente las primicias o lo mejor eso ya queda pues como para el estudio posterior en todo caso nosotros de acuerdo a lo que nos dice el padre Luis Anuncio Shekel debemos entender el texto así tal como está que es muy importante partiendo de que es un texto primordial que nos habla sobre los orígenes y además de eso de que nos está mostrando a un Dios que tiene preferencias nosotros no podemos sentir miedo ni tampoco intranquilidad si hablamos del hijo preferido del padre es Jesús el hijo predilecto como lo escuchamos habitualmente dentro del texto dentro de las lecturas litúrgicas si hay un hijo predilecto es como el hijo como es el hijo elegido pero no significa eso que los demás hijos pues no sean queridos o no sean amados claro que sí es el segundo puesto en el amor lo que pasa es que de fondo hay toda una connotación etnográfica una realidad de nuestros pueblos de nuestras culturas que nos han criado de esta forma y que nos han llevado quizás de pronto hacer esa diferencia entre el primero y el segundo que el primero es el que vale ahorita nosotros lo vemos en los campeonatos de fútbol en el ciclismo y del segundo en adelante no vale nada eso es pues como la concepción que nosotros tenemos y por eso pues se genera esta rencillas ese valor como comparativo de la preferencia pero nosotros vemos dentro de nuestra realidad familiar que la mamá y el papá quieren mucho a los hijos cada uno con sus particularidades con sus gustos quizás de pronto a veces hay como unas preferencias quizás de pronto hasta por el carácter por la forma de ser por la similitud pero eso no significa que no se amen a los demás eso hay que tener pues eso claro entonces no significa un odio sino que hay un segundo puesto digámoslo así en el amor en todo caso una de las conclusiones a las cuales estamos llegando ya es que el texto de Caín y Ángel es un texto que nos ayuda a nosotros a entender la generación de la hermandad y este deseo esta pasión este amor de Dios por elegir al menor por elegir como como al segundo y eso lo hemos visto en Isaá en Jacob en José en David en muchas otras muchas otras figuras bíblicas donde siempre elige como al débil como al menor esa es la dinámica que sucede y ahora esto hace en el caso de David de no de de Caín que se genere un conflicto interior primero porque porque es que él es el mayor es el primogénito recordemos que los derechos del primogénito en el pueblo de Israel son sagrados tanto así que a ellos les corresponde ya lo hemos hablado en otra ocasión una parte de la herencia un poco más considerable que el resto son los más importantes son los que son esos primogénitos son los que quizás de pronto deberían de ser ofrecidos a Dios precisamente en eso de consagrados pero se rescatan y son los que se tienen más aprecio es el primer hijo buscado en todo caso es algo algo pues que que representa para para la familia un gran logro el nombre de Caín si que es sublime a diferencia del nombre de Abel además de eso sigue el trabajo sigue el trabajo de su padre es el labrador el que trabaja la tierra más aún nace con la ayuda de Dios ya lo hemos visto cierto he conseguido nombre con la ayuda del Señor y en el relato hemos visto que el Señor le dedica mucho más tiempo y mucha más preocupación que al mismo Abel que ha elegido eso son de las cosas esto inmediatamente yo sé que ustedes están pensando en el padre misericordioso en el hijo mayor y en el hijo menor si ven pues todos estos relatos que nos inmediatamente nos remiten a los orígenes a la causa de por qué es que lo que está sucediendo dice entonces en estos textos en este texto en estos versículos 6 y 7 el padre Luis Alonso Lleguer que es como los más difíciles dice que ¿por qué te irritas y por qué andas cabizbajo? ¿por qué andabas cabizbajo? es una es una forma como la cual el Dios o el Señor está ayudando a Caín a tomar conciencia de lo que está sucediendo a que no se deje llevar como por el torbellino de sus sentimientos de sus pasiones entonces aquí ya de entrada con este relato origen nos está diciendo cuidado en estos momentos y eso pues nosotros ya lo hemos aprendido con la experiencia pero aquí nos lo repite nuevamente el texto bíblico en esos momentos de furor de emoción de pasión en los cuales pues tenemos que tomar como una decisión y quizás que haya como una energía grande de sentimientos no debemos de tomar decisiones debemos de esperar porque muchas veces podemos equivocarnos y más aún le dice el Señor si andas si procedes bien no levantarías la cabeza pero si no procedes bien a la puerta se echa el pecado y aunque tiene ansia de ti tú puedes dominarlo entonces presentar como el pecado como una realidad que está ahí como un animal agazapado y que está al acecho a la puerta para que cuando encuentre nuestra nuestra debilidad o le abramos las puertas pueda entrar y destruirnos el pecado realmente entonces de acuerdo a este relato primordial tiene unas intenciones agresivas y ese es el pecado que se va generando en el corazón así quizás de pronto sin darnos cuenta y es el pecado de la envidia porque a él sí porque a mí no qué es lo que sucede qué es lo que está de fondo como si no pudiéramos ser felices con un segundo puesto porque de todas maneras pues seguimos siendo amados entonces como les digo en el fondo ahí es un gran problema de una cultura y de una realidad que nos ha enseñado desde pequeños que el primero es el más importante y de ahí en adelante y además pues que ya ahorita en la actualidad hasta premiamos que el primero gana un poquito más etcétera entonces esto hace pues que que se genere este conflicto y que también a nosotros el señor nos pueda preguntar en algún momento dónde está tu hermano qué es lo que has hecho por qué lo has hecho qué ha pasado en tu mente por qué has decidido esto en tu corazón entonces el problema de fondo pues no es como la mentira porque es que él responde diciendo ahí cuando le pregunta le dice el señor le dice dónde es Abel dónde está tu hermano y él responde no sé es un mentiroso primero lo primero pues como la mentira no sé y después aparece como 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 esa renuncia a la hermandad a ser custodio del hermano acaso soy yo el guardián de mi hermano él rompe pues con esa con esa relación de de fraternidad por lo tanto llega a la maldición pero no de parte de Dios recordemos aquí en este pasaje es hasta más claro la sangre de tu hermano está gritando desde la tierra por eso ella la tierra te maldice te maldice y vemos pues que ahí está el paralelo entre entre Adán y Caín esta tierra de la cual él es expulsado y también la misma tierra que hace salir de esta realidad de comodidad a Caín sabiendo que era el labrador que le estaba dando todo pero el Señor como es misericordioso como es bondadoso mitiga de cierta forma la sentencia porque dice aunque cultives la tierra no te pagará con su fecundidad andas andarás errante y perdido por el mundo Caín contestó al Señor mi culpa es grave y me abruma si hoy me haces extranjero tendré que ocultarme de ti andando errante y perseguido y perdido en el mundo quien tropelle ese conmigo me matará y entonces ahí hay una atenuación quien mate Caín lo pagará siete veces una atenuación dentro de la realidad porque es que la cosa la circunstancia es grave es separarse de su creador de Dios y además de eso perder su tierra las dos cosas más graves que le podría suceder a un judío no tener la bendición de Dios y perder lo único que le pertenece esta marca entonces que tiene Caín la recibe del Señor para que no sea entonces llevado a la muerte que nadie pueda interferir buscando siempre entonces de fondo que haya una justicia recordemos que la justicia en la Biblia pues nosotros ya lo sabemos bien no es esta justicia que nosotros pensamos ahorita en la actualidad esa justicia de esa distributiva que cada uno pues merece lo que le corresponde o igualmente esta de la de la venganza es la justicia de acoplarnos nosotros digamoslo así a la voluntad de Dios al querer de Dios entonces somos justos cuando cumplimos como lo decimos en el Padre Nuestro la voluntad del Señor debemos entonces cuidar nuestras relaciones esa es la conclusión a la cual llegamos y que si encontramos si encontramos que haya en nuestra realidad familiar una preferencia no significa que no hay amor y quizás de pronto dentro de esa pluralidad buscarla la unidad no tanto la uniformidad porque eso lleva al caos más bien dentro de la dentro de la misma realidad de la unidad la pluralidad donde hay diferentes sentimientos donde hay diferentes pasiones donde hay diferentes formas de resolver las cosas donde somos seres humanos que nos equivocamos donde a veces elegimos mal donde a veces llevamos nuestra realidad familiar a cosas que quizás de pronto no pensaríamos pero que podemos mirar no solamente esa parte como negativa sino también lo positivo del hecho de que cuando hay un amor preferencial quizás de pronto es porque hay una necesidad más grande de hecho y un corazón de una madre de un padre que claman eso nosotros lo vemos cuando la mamá o el papá especialmente la mamá se deshace en amores por la oveja perdida que defrauda que genera el caos que genera el malestar y ella siempre pues está ahí hasta el final batallando para rescatarlo y sacrificándose hasta las últimas consecuencias quizás sabiendo ella misma que que no hay una posible solución vamos entonces también a próximo acercamiento bíblico a meternos en otro relato de origen un relato de origen que nos va a hablar ya no tanto de la parte como familiar sino de la parte social de la comunidad con la torre de Bave bienaventurados dichosos felices afortunados todos y cada una de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y la práctica hasta un próximo acercamiento porque la gente y y y y y y Gracias por ver el video.